¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué vamos a sellar? ¿A agarrar? En este caso estoy eligiendo puras piernitas Para que no peleen todos porque si pongo Pechuga, pierna, ala Aquí hay pelea Yo quería la izquierda, yo el de la derecha Que quería pierna, que yo quería la 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 En ese mismo sartén Donde estamos sellando nuestras Nuestras piernitas, vamos a dorar ¿Sabes qué? Ajos Pero también vamos a ponerle A dorar cebollitas Cebollitas Una cebolla cortada en dos, más que suficiente Elevamos el Elevamos el La temperatura del juego Pero sobre todo ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Algo que no puede faltar en tu cocina Algo que no puede faltar En tu rega Realmente Muy seguras Muy seguras A ver ustedes Los tres sistemas Uno Dos Tres sistemas de seguridad ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, esto comenzamos a Se comienza a dorar A sellar en otras palabras A sellar Vamos a dar la vueltita La vueltita La vueltita Damos la vueltita La vueltita Excelente Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Poner a la hora de presión Nuestro Caldo de pollo El ají amarillo ¿Ya? Que le va a dar un sabor delicioso Pero secreto de la abuela ¿Cuál era? Agregarle también un poquito De ají rojo En este caso Lo vamos a hacer así ¿Ya? Ají rojito Para que salga El fricacete Anaranjadito Que no salga muy amarillo ¿No? Que salga anaranjadito Y aparte la mezcla De los dos ajís Que tenemos en el país Hacen que se potencien Nuestros ahogaditos Nuestros picantes Y aparte En este caso Nuestro fricacé ¿Ya? Le vamos a agregar Hay cosas que En el fricacé de cerdo No se le pone Pero si se le pone En el fricacé de Pollo Como por ejemplo Para otorgar Un poquito más de sabor Cebollín Yo sé que a veces Es bien difícil Aceptar ¿No? A las familias De no Señores Si Se pone cebollín Al fricacé de pollo Una ramita De hierbabuena ¿Viste? Si ¿Sencillo? Ah esto se apagó ¿Qué pasa aquí? ¿Y tapamos? No, no, todavía no Hay que poner el pollo ¿Qué pasa que mi cocina Se apagó? Y dije ¿Por qué no Está sellando Nuestro bolito? Pero ya La cebolla enterita Porque la cebolla enterita Lo que va a servir Es para después Espesar ¿Ya? A ver Mientras va sellando esto En eso tenemos algo ¿De acuerdo? Claro que sí A ver Mientras sellando esto Nos vamos inmediata Y en minutos Vamos a volver Con la cocina De al día Mientras tanto Continuamos con mucha más información El sector de la cocina Fue oscuro Excelente Yo estoy súper listo igual Antes se utilizaba El pan molido Para espesar el fricacé Hoy en día no ¿Se acuerdan que pusimos Una cebolla entera? La cebolla entera Con los ajos Con parte del mote Hacemos una licuada Y de esa manera Y es la manera Moderna De poder espesar ¿No? Ay, ay, ay Potencia máxima No importa Ahí estamos Bueno, suele pasar Y en vivo siempre No hay problema Mezclamos todo el juguito Ya está espeso el jugo ¿Y qué vamos a hacer? Pues sencillo Vamos a Servir nuestro Fricacé Oh, buen día Señor ¿Cómo está? Pase, pase Ya están haciendo Bania está súper antojada De nuestro Fricacé De pollo En este caso Delicioso Bueno, pues nos despedimos Con la música de Cumbia Fusión Cumbia Fusión Cumbia Fusión Cumbia Fusión Cumbia Fusión Cumbia Fusión Gracias por ver el video.